Estuve viendo el partido ayer en Valladolid con toda la familia y bueno, seguimos con una sensación más bien un poquito agria. Yo considero que nos ganan no porque tenga más calidad, que creo que la tenemos nosotros, jugador por jugador, sino la intensidad defensiva hubo una diferencia abismal. Los árbitros permitían, entonces nosotros teníamos que haber aprovechado también el listón tan alto que habían puesto ellos. Entonces, bueno, eso tenemos que hacérnoslo mirar para los siguientes partidos porque igual que Valladolid defendido de Vanavilla, aparte del número 24 que se salió, pues otros equipos pueden hacer lo mismo. Pues a mí lo que más me ha gustado del partido ha sido el buen ambiente que ha habido entre ambas aficiones, siendo muy respetuosos. El partido en sí me ha parecido que Valencia tiene que ser más intenso en defensa. Aunque tampoco ha sido un buen día en ataque. Una pena el partido de hoy en Valladolid porque la verdad es que ha parecido que ha habido cierta falta de actitud y agresividad durante muchas fases del partido, cosa que el rival sí que ha hecho. Y a pesar de que sinceramente pienso que Valencia tiene mejor equipo que Valladolid, pues creo que hoy no hemos estado a la altura. Por quedarnos con algo positivo, pues un poco el resultado, que al final hemos perdido solo por siete puntos, habrá que ver si eso es importante de cara al básquet de Averas general al final de temporada. Era un partido que podía haber sido un punto de inflexión para el equipo y dar un golpe en la mesa para presentar la candidatura firme a estar en los puestos de arriba. No ha sido posible, así que cabeza arriba y seguir mejorando nuestros puntos débiles. Gracias. Gracias. Gracias.